Hoy es un día genial, un día súper especial, hoy es el día del niño y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día súper especial, hoy es el día del niño y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día súper especial, hoy es el día del niño y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día súper especial.